Por ejemplo, la desigualdad educativa. Lo lógico sería porque no igualamos también ahí. Quiero decir, si yo tengo un niño o una niña muy listos, pues ya entran en el mejor instituto, ya en el mejor instituto, ya en la mejor universidad, ya en la beca y después van a Harvard o van allí y dan un postdoc por encima. Ahí se potencia. En cambio, el que no tiene esas dotes académicas, ¡rasca! No pasas de ahí. Si quieres igualar, igual, amigo. ¿Cuál es el peor instituto que hay en Madrid? O en... no, allí al más listo y que no pases de la ESO. Y malo será que allí no lo bajemos un poco. ¿No? En todo el mundo se ríe porque es absurdo. En cambio, si mi habilidad es comercial, todo el mundo quiere machacármela. No, es lo que quiero decir yo. Si mi habilidad es ganar dinero, comprar carne de cerdo o maíz, ¡ah, por él! Que no gane más de esto, que no pueda ejercer su habilidad. En cambio, porque quien elabora el discurso son personas que su capacidad es discursiva, pero no la de ganar dinero. Entonces, inciden en la desigualdad económica, que es la que ellos no tienen. No en la desigualdad educativa que quieren que se potencien porque es donde ganan ellos. Por eso también, está aquí empezamos la redistribución, porque ahí ganan ellos, porque son ellos los que redistribuyen. La igualdad, igualdad. A ver, a mí, obviamente no es un concepto que me preocupe mucho. A mí me importa cómo están más pobres. No me importan las medidas de igualdad. Segundo, ¿para qué queremos saber si hay desigualdad o no? ¿Es una pregunta para la retórica o no? Pero, ¿para qué queremos saber si hay desigualdad o no? Si sabemos que Camerún es más desigual que Vosbana o España que Alemania. Yo te digo una cosa para intervenir. Si no, ¿para qué queremos saberlo? Bueno, primero creo que hay que definir qué igualdad. La igualdad jurídica no es que dé igual, sino que es el principio, o uno de los principios fundamentales del liberalismo, porque el liberalismo es libertad para todos. Es decir, libertad igual en cada persona. Y, por tanto, la igualdad jurídica, ya digo, es absolutamente consustancial a la felicidad liberal. Si hablamos de igualdad económica, pues, claro, ya habría que definir qué economía o qué variable económica queremos igual a renta, patrimonio, consumo, estatus... Bien, y ahí yo creo que la pregunta debe ser distinta. No es la pregunta si da igual la igualdad, sino si nos debería dar igual o no. Porque, evidentemente, a muchos no les da igual, pero quizá debería darles igual. Venga, Gabriel. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿La igualdad? ¿Igualdad? ¿Igualdad? No, no da igual. No puede dar igual porque a los seres humanos, en general, no les da igual. Y como no les da igual, les importa. Si a ti te da igual, pues, vas a meterte en problemas serios. Tenemos un sesgo anti-desigualdad. Posiblemente esto es una cuestión evolutiva. Durante mucho tiempo estábamos en grupos muy pequeños, muy iguales. Y entonces, quien se diferenciaba mucho, seguramente porque le había robado a otros. Entonces, eso hace que tengamos un sesgo generado a lo largo de miles de años. Y ese sesgo está ahí. Y ignorarlo creo que no nos viene bien porque va a ser utilizado en contra de la libertad. Entonces, creo que igual no da. Sí, pero justamente por eso creo que debería ser si da igual o si debería dar igual. También tenemos un sesgo anti-estranjeros. Y está ahí. Y debemos, evidentemente, tenerlo en cuenta. La cuestión es si debemos articular políticas públicas en función de ese sesgo anti-estranjeros. Vamos un poco. Esa sería como la segunda derivada. ¿Cuál es el Estado? ¿Qué igualdad defendemos los liberales? ¿Por qué nos atacan? Describir por qué a la gente le importa tanto la desigualdad. Repetir aquello que decimos a veces de, bueno, lo que importa es la pobreza. ¿Ese eslogan nos beneficia o no? Lo que está diciendo Gabriel y los quiero provocar con eso. Es obvio que a nosotros, tú has empezado diciendo, a mí no me importa la desigualdad. Pero es obvio que aquí no somos representativos de la sociedad. Y a gran parte de la sociedad la desigualdad le importa. ¿Cómo contestamos a eso? Primero, una cosa que habría que ver es cuánta desigualdad hay. Entonces, Juan Ramón, tú probablemente querrás comentar algo del informe que hicimos, no, ya no me acuerdo si fue hace unos meses, un año, del Instituto Nacional sobre la desigualdad en España. ¿Hay tanta? ¿Qué tipos de desigualdad económica hay? ¿Ingresos, patrimonio, de consumo? ¿Es todo un escándalo? ¿Cómo va evolucionando? Gabriel, quiero que me fuentes también un poco una perspectiva internacional. Un país como Guatemala, que es extremadamente desigual entre, digamos, las etnias indígenas y las clases más blancas, más occidentalizadas. Bueno, primero que no hay un óptimo de desigualdad. Es decir, no sabemos, si decimos, el nivel de desigualdad en España es este. Es mucho, es poco, no hay una cifra que, digamos, es el objetivo al que tenemos que llegar. Ningún científico social, el partidario de la igualdad, ha dado con esa cifra y, por tanto, es difícil enjuiciar si es mucha o es poca. Lo único que podemos saber es si es más o menos clara de nuestros vecinos. En el caso de España, pues bueno, primero, como decía, depende de cómo definamos la desigualdad económica. Si la definimos en términos de renta, es verdad que estamos entre los más altos dentro de Europa de desigualdad de renta, pero porque no corregimos por dos variables importantes. Por un lado, en España, muchos ciudadanos son propietarios de su vivienda y perciben una renta en especie, básicamente el alquiler que no tienen que pagar por vivir en esa vivienda. Una vez ajustamos por esa variable, la desigualdad cae aproximadamente tres puntos de Gini en España y, además, tampoco ajustamos por los servicios públicos en especie. Los liberales podemos estar en contra de los servicios públicos en especie o no en especie, pero si existen, evidentemente no tiene mucho sentido no medir cómo están influyendo sobre la desigualdad, sobre todo cuando algunos proponen gastar más en servicios públicos para reducir la desigualdad. Si todo lo que contribuye a reducir la desigualdad, el gasto en servicios públicos, no lo medimos cuando medimos la desigualdad, siempre podríamos estar justificando más gasto público en especie porque la desigualdad no se vería afectada por ese mayor gasto público. Eso ya sería desigualdad en consumo, o sea, esa renta en especie es en consumo. Bueno, sí, lo puedes considerar consumo, pero también renta, porque al final la renta o la consumencia no la inviertes, entonces si te dan renta en especie, que es consumo, también es renta. Entonces, eso en cuanto a desigualdad de la renta, desigualdad de consumo, estamos entre los puestos más bajos de Europa, es decir, la desigualdad entre lo que gastamos, estamos en una situación muy ventajosa, de hecho ha caído durante la crisis debido a que, digamos, los ricos han incrementado su ahorro precaucionario y los pobres no han tenido más remedio que seguir consumiendo, incluso tirando de sus ahorros. Por lo tanto, eso ha estrechado los diferenciales de desigualdad de consumo. Aquí, por cierto, tenemos un ejemplo de cómo una reducción de la desigualdad puede ser síntoma de algo malo, y es que los pobres se han empobrecido y han tenido que liquidar parte de su patrimonio para mantener su consumo. Y luego tenemos la desigualdad patrimonial, desigualdad de riqueza. España, de nuevo, está entre los puestos más bajos a nivel internacional en cuanto a desigualdad de riqueza, pero es verdad que durante la crisis ha aumentado muy sustancialmente. ¿Por qué ha aumentado mucho la desigualdad de riqueza durante la crisis? Porque los españoles estamos entre los que tenemos una menor desigualdad de riqueza, porque la gran mayoría de españoles son propietarios de vivienda. El problema es que sólo son propietarios de vivienda. Con lo cual, esta crisis se ha caracterizado por ser una crisis inmobiliaria, por una deflación de activos inmobiliarios. Si los activos inmobiliarios caen y el resto de activos se revalorizan, aquellas personas que diversifiquen más su cartera de activos, como es el caso de los patrimonios más altos, verán incrementarse sus patrimonios durante la crisis, y en cambio, los que estén concentrados en patrimonios inmobiliarios lo verán caer. Y eso es lo que ha ensanchado la desigualdad de riqueza. Gabriel, Miguel Ancho, más a nivel descriptivo. ¿Cómo ves, por ejemplo, Guatemala, como contraste? Muchísimo más desigual que España, por ejemplo. La cuestión de cuál es el origen de esa desigualdad. Y es un problema ahí. Y la gente se queja tanto, ¿cómo se quejan ahora aquí? No, no, la gente se queja muchísimo menos que aquí. O sea, ahí hay mucha más desigualdad y la gente se queja mucho menos. Bueno, la cuestión yo creo que tiene mucho que ver con lo que se perciba como desigualdad ilegítima, injusta. Y creo que en general, cuando la perciben como desigualdad merecida, o que alguien se hace muy rico y se distancia merecidamente, no veo que en países como Guatemala, en Centroamérica en general, que haya, que se note esa crítica a ese tipo de desigualdad. Sin embargo, por ejemplo, hay desigualdad que tiene que ver con barreras arancelarias, con, bueno, con diferenciales de precios muy, muy grandes que vienen de leyes, que han pasado para proteger a ciertos círculos. Entonces, ahí es donde sí hay mucha crítica a la desigualdad. Y recientemente, justo veníamos hablando de hace un momento, en los últimos años Leda Cosmides y Toby... John Tooby. John Tooby. John Tooby han estado trabajando esto, ¿no? Han estado trabajando la cuestión de si hay diferencia... Si la gente ve de un modo diferente o no la desigualdad según se perciba justa o injusta. Y parece que sí, parece que la gente cuando la percibe justa, más o menos la tolera. Es cuando la percibe injusta. Entonces, posiblemente, digamos, lo que vemos en España es ya parte de la estrategia política de hacerla percibir de una forma o de otra. Creo que es un campo muy interesante. Daniel Schneitzer, que es discípulo de Leda, ha estado trabajando en estudios internacionales sobre el asunto y da la sensación de que al final tiene mucho que ver con el juego político, el juego político de hacerla parecer justa o injusta, lo que hace que la sociedad reaccione o no contra la desigualdad. O sea, que la bandera de la izquierda siempre ha sido la igualdad. Antes tenían un poco la excusa de la pobreza, el mundo iba muy mal, en la medida en que el capitalismo va generando riqueza, ahora se están abrazando más a esa igualdad, aunque los pobres no sean tan pobres, insisten en que hay todo tipo de desigualdades. Y siempre añaden que hay que corregirlas. O sea, tú añades la idea... Ahora estás enseguida, que los economistas no tienen un óptimo desigualdad, aunque a veces lo intentan. Dicen, ¿qué desigualdad es mejor para conseguir un PIB mayor? ¿Cuáles son los incentivos adecuados? Si se está destruyendo capital humano por no tener suficiente formación en la gente y no poder aprovechar esas desigualdades. ¿Qué es lo que pasa? Allí en Guatemala, los que sí están todo el día con la bandera de la desigualdad, de todo tipo de desigualdad, son las ONGs, sobre todo ONGs radicales de izquierda, que curiosamente funcionan con el dinero de todos ustedes, con los impuestos de todos. La cooperación española manda el dinero para allá y ellos son los que... Pero te vas a los pueblos, a los que ellos dicen defender, y les preguntas, y la gente esa no tiene ningún problema con el tipo de desigualdad contra el que luchan estas ONGs. Pero dirán que están alienados, o que están manipulados, o que no son conscientes de su propia opresión. Ahí llegan, ahí llegan. Tienen tantos siglos detrás de opresión colonial que no se dan cuenta. Perdón. Miguel Ancho. A ver, que depende de qué desigualdad estemos hablando, porque desigualdades hay muchas, y no todas se quieren corregir. Veamos. Por ejemplo, la desigualdad muchas veces deriva de condiciones previas. Por ejemplo, desde una capacidad enorme para comerciar, una capacidad de tener, por ejemplo, unas dotes artísticas que te haga ser un actor de cine y ganar mucho dinero, o jugar bien algún deporte y ganar muchas actividades previas. Y eso no es lo que nos quiere igualar. Es más, algunas igualdades no se quieren igualar, sino que se potencia la desigualdad. Porque no es la desigualdad que le conviene al discurso. Por eso yo no estoy cómodo con un discurso de desigualdad. No estoy cómodo porque es un discurso que no planteamos nosotros y que no lo plantean a nosotros en términos que ellos quieren. Por ejemplo, la desigualdad educativa. Lo lógico sería porque no igualamos también ahí. Quiero decir, si yo tengo un niño o una niña muy listos, pues ya entran en el mejor instituto, ya en el mejor instituto, ya en la mejor universidad, ya en la beca, y después van a Harvard o van allí y dan un postdoc por encima. Ahí se potencia. En cambio, el que no tiene esas dotes académicas, ¡alasca! No pases de ahí. Si quieres igualar, igual, amigo. ¿Cuál es el propio instituto que hay en Madrid? ¿O en...? No. Allí al más listo. Y que no pases de la ESO. ¿Malo será que allí no lo bajemos un poco? No. Todo el mundo se ríe porque es absurdo. Y en cambio, si mi habilidad es comercial, todo el mundo quiere machacármela. No. Es lo que quiero decir yo. Si mi habilidad es ganar dinero, comprar carne de cerdo, maíz, ¡ah! Por él. Que no gane más de esto, que no pueda ejercer su habilidad. En cambio, porque quien elabora el discurso son personas que su capacidad es discursiva, pero no la de ganar dinero. Entonces, inciden en la desigualdad económica, que es la que ellos no tienen. No la desigualdad educativa que quieren que se potencien porque es donde ganan ellos. Por eso también está que empezamos la redistribución porque ahí ganan ellos porque son ellos los que redistribuyen. Porque Milanovich y estas cantidades que nos gustan y tanto tan finas porque... ¿no? O Atkinson, que es el maestro de Piketty. El libro de Piketty y desigualdad es todo un libro completo. Hay un montón de políticas, impuestos a... una dotación, una renta básica a los 18 años, después un impuesto de capitalización, y esto es el de capitalización y tal, y no sé cómo, y unas cosas así ¿para qué? Para repartirlo de él después. Porque ahí en ese sitio se reparte el poder porque quien reparte es esto. No estoy cómodo con ese concepto. Y incido mucho en ese aspecto. Me interesa mucho que la gente tenga de comer, que la gente tenga buena vida. Pero no porque tenga igual. Vale, entonces... Igual porque es un concepto matemático y a mí no me gusta... Hay un problema que tenemos las ciencias sociales que se introducen conceptos acríticamente de las ciencias físicas o de las ciencias naturales. Acríticamente. Y entre ellas hay igualdad. Hay igualdad y no hay igualdad. Pero si somos seres humanos tenemos decisiones desiguales. Yo, por ejemplo, decidí llevar una vida pues yo me mantenía... Cuando era joven pude optar pues una carrera más lucrativa monetariamente o una carrera que tuviera más tiempo que me dedicaba a estudiar. Pues escogí eso. Ahora no puedo decir que yo gano o gano como un inversor en bolsa o que no gano como otro... No, ¿por qué lo escogí yo? Pero yo no me quejo de eso. Y a mí me preocupa también que la gente tenga para vivir. Yo, si me metí en esto además, en esto del liberalismo es por defender a los pobres no por defender a los ricos. Siempre. Porque es el sistema en el que los pobres mejor viven. Por eso defendí siempre este sistema. Vale, pero entonces mucha gente que tiene la bandera de los pobres habla de la igualdad de oportunidades que aún no hemos usado la expresión. Rayo nada más empezaba y ha dicho oye, los liberales ¿qué es lo que defendemos? Y yo creo... Gabriel dice que yo sí me digo nosotros creo que es lo que defendemos una igualdad jurídica que las reglas sean las mismas para todos y no sobre las mismas sino que además funcionen ¿no? Y entonces creemos que esas son las leyes de la propiedad privada no agresión cumplimiento de los contratos y esas cosas. Pero mucha gente que también es liberada o tiene simpatías añade joder, pero sin igualdad de oportunidades el mercado va a generar unas desigualdades enormes que no sé si moralmente son tolerables o sea, a la gente le sale aquello de que es injusto el hijo del rico lo va a tener todo más fácil va a poder ir a una mejor escuela a una mejor universidad va a tener mejores amigos va a tener mejor capital social eso intuitivamente moralmente te parece injusto porque el hijo del pobre empieza como mucho más atrás entonces ¿qué hacemos? ¿defendemos esa igualdad de oportunidades o no? ¿confiamos en que el mercado o asociaciones caritativas privadas contribuyan un poco a igualar esas oportunidades? ¿o usamos el Estado para redistribuir servicios o redistribuir renta? Mi contestación es muy breve es no no entraría ahí sencillamente porque la alternativa es mucho peor no porque sea maravilloso todo tipo de desigualdad sino que la alternativa es mucho peor y creo que además la public choice ahí nos ha ayudado mucho a entender que incluso lo que se ve relativamente bonito en el papel cuando lo pones en marcha va a generar otro tipo de desigualdad y quién es quien tiene que venir a decirnos qué tipo de desigualdad es mejor así que no yo creo que hay una trampa cuando se plantea ¿es justo que el hijo de un rico tenga más oportunidades que el hijo de un pobre? justo no es pero tampoco es necesariamente injusto es decir no todo lo que no es justo y es inmediatamente injusto puede ser una cuestión que no atañe a la justicia y hay cuestiones que no atañen a la justicia o que son potencialmente justas o injustas según como se desarrollen más adelante entonces el mercado creo que tiene la ventaja de que al final tú para preservar la riqueza en el tiempo tienes que ser capaz de seguir generando esa riqueza para otros te pueden colocar en una situación muy ventajosa pero estar en esa situación ventajosa salvo que estés en un entramado propiamente injusto es decir captura de rentas no vas a ser capaz de mantener lo que tienes tu riqueza depende de las rentas que eres capaz de generar de cara al futuro no de las que se han generado en el pasado por tanto evidentemente lo tienes más fácil si recibes una propiedad pero si no la sabes gestionar bien la vas a dilapidar y si la sabes gestionar bien esto es como si yo desconfío mucho de una persona o una persona imagina que soy un empresario y una persona me ha hecho una trastada y le digo no te lo mereces pero te voy a dar una oportunidad te voy a dar una oportunidad de trabajar en la empresa y quizá esa oportunidad te la terminas mereciendo con el paso del tiempo si después de dártela haces un buen trabajo te sigues formando te comportas diligentemente con lo cual no todo lo que no es 100% justo de partida es necesariamente 100% injusto y mucho menos es algo que deba ser objeto de coacción redistributiva etcétera aparte que la idea de igualdad de oportunidades igualdad de oportunidades en qué porque normalmente se piensa en términos de igualdad de acceso a la escuela como si fuera el único criterio de oportunidad pero no igualamos ni la belleza ni la habilidad para jugar al fútbol ni la capacidad de persuasión ni muchas otras características que son probablemente mucho más determinantes de muchas otras oportunidades super valiosas en la vida que no tenemos en cuenta entonces si una persona por ejemplo nace muy desgraciado y se hace un célibe involuntario que han estado de moda últimamente pues esa persona puede sufrir muchísimo pero a lo mejor esa persona sufre muchísimo por ese lado pero tiene luego la habilidad de comerciar y de ganar dinero en cambio otro que tiene mucho más atractivo sexual pero no tiene tanta capacidad de generar dinero le están colocando un impuesto al otro por el dinero que genera para dárselo al que tiene más oportunidades sexuales y menos dinero y el otro se queda con menos dinero y siendo un célibe voluntario por tanto ¿por qué el único criterio válido en la vida es el dinero cuando la propia izquierda dice que el dinero no es todo lo que importa? el dinero y la educación yo siempre digo vamos a ver imaginemos por ejemplo a Marcia Ortega que no pudo ir a la universidad en su momento es una marrica de España imagínate que le hubiéramos dado una beca y hubiera estudiado en la universidad ¿qué sería ahora? pues a lo mejor un mal biólogo porque no tenía por qué ser bueno un mal físico porque no tenía por qué ser bueno a lo mejor era un profesor de instituto de latín y no tenía por qué ser bueno ¿le haríamos hecho un favor o no? para mí la oportunidad es que cada uno desarrolle sus oportunidades sin traba o sin traba institucional libertad de oportunidades porque las oportunidades están en muchos sitios no está solo en un currículum plenamente diseñado lo que dice Rayos la igualdad de oportunidades se define siempre por los intelectuales y consiste siempre en la escuela como si la escuela fuera el único ascensor social que no lo es o ya no lo es tanto y como si la escuela fuera ya un paradigma de a ver la sociedad española hace tiempo que está alfabetizada incluso ya a nivel más elevado y sigue habiendo desigualdades igual la educación es una cosa muy importante pero no es el único factor de ascensor social pero precisamente están atacando incluso tanto en ese sentido que reconocen que la escuela no es ya ascensor social pero precisamente porque es que las escuelas están segregadas en los barrios pobres van los niños pobres a una escuela pobre se juntan y todos sus amigos ya son pobres y los profesores probablemente son de mala calidad luego ellos dirán que lo que están haciendo es mal esa igualación de oportunidades y que lo que hay que hacer es mezclar a niños de todas las clases sociales en escuelas y dar más recursos a los niños que tengan más problemas y ahí lo para porque digamos siempre si hablamos de la educación realmente lo importante es el aprendizaje no la educación y no todos pueden aprender igual con lo cual por más que trates de igualar no vas a conseguirlo nunca tampoco insistamos que seamos demasiado puristas en que obviamente la igualdad total no se va a conseguir nunca y eso no es lo que nadie quiere creo esta gente los progresistas lo que quieren es más igualdad ¿cuánta? yo creo que en Envy creo que se tiraba el libro lo plantea lo plantea muy bien como históricamente cuando has tratado de igualar a un nivel y dices no, no seamos maximalistas solo se refieren a este nivel en el momento en que ese no funciona saltan al otro y al final te encuentras en una sociedad que y hay casos históricos creo que Miguel Ancho de estos conoce unos cuantos en los que la escalada de intento de igualar es llegas a la sociedad del terror igual es una cosa solo yo por experiencia supongo muchos de ustedes también los de mi edad los que tienen más rentas no son necesariamente los mejores académicos digo ya que tengo mis compañeros de clase así colocados no, uno tiene una empresa dormibón es súper rico otro tiene tal y otro más litros a lo mejor no necesariamente es una prueba de ascenso en lo económico en otros aspectos vitales siempre ¿por qué centrarse solo en la igualdad económica? ¿no? eso aquel libro de Kurt Vonnegut ¿no? de que igualan todo aquella novela de que igualan todo todos ganan lo mismo todos cobran lo mismo todos en la misma casa entonces hacen una revuelta a los feos reclamando la justicia facial y lo hacen efectivamente a los guapos le cuartan una oreja o le... no, para igualar claro es una distribución eso ya se está haciendo hay filósofos morales que están diciendo los currículos deben ser sin foto y sin nombre no solo para diferenciar hombres y mujeres y razas o etnias por el apellido sino para no ver si una persona es guapa y fea y que no la contrates según si es guapa o fea sí, es que aquí también es interesante entrar a lo mejor en un tema posterior en hasta qué punto la igualdad justifica conculcar otros derechos básicos por ejemplo imaginemos que efectivamente la política de juntar forzosamente a niños de distintos barrios contribuyera a reducir la igualdad pero significa eso que está justificada ese tipo de intervención hace unos días salió un informe del banco de España sobre la desigualdad en España y uno de los resultados yo creo más importantes de ese informe es que explicaba el aumento de la desigualdad de renta durante la crisis debido a que existía una alta correlación entre la formación del cabeza de familia y su cónyuge en otras palabras que los universitarios se tienden a casar con universitarios los no universitarios con no universitarios emparecamientos electivos está pasando en todas partes exacto entonces un tipo de intervención muy potente para reducir la desigualdad sería matrimonios forzosos entre personas de distintos orígenes sociales ahora ¿justificaríamos este tipo de intervención que sí tendría desde luego un efecto muy importante en términos de reducir la desigualdad? evidentemente no porque veríamos que es una conculcación frontal de nuestras libertades entonces quiero decir hay que poner el problema de la desigualdad en su justa medida y tanto cuanta hay qué relevancia tiene y luego aunque sea relevante es más importante que la libertad o no es que en el ajuste de los sacos creo que Atkinson, Milanovich o uno de estos así dice que precisamente la proporción de la mujer al trabajo lleva una mayor desigualdad por lo que dice por la homogamia porque se casan la gente con gente de sus mismos datos y como solamente trabajan las mujeres y se casan con hombres de alta renta pero la desigualdad incrementa más dice Milanovich no lo digo yo más que cuando pues el hombre trabajaba y la mujer no que es que había cierta redistribución de renta entonces pues la renta es como dice Rayoable que también las mujeres trabajaban para igualar no con los hombres no es lo que dice Milanovich es lo que está insinuando además Milanovich lo que dice es que la sociedad la época más igualitaria de la época fue la guerra mundial cuando estábamos en la guerra fue la época con los datos que dan eso sí la época más igualitaria del siglo XX fue la segunda guerra mundial no sé si lo habéis leído totalmente pero se ha demostrado que las épocas la única manera que tienes de conseguir igualdad es catástrofes no solo guerras sino grandes enfermedades desastres naturales entonces la cosa toda es igual porque se destruye tanto que se tiende a igualar entonces el problema el panel no solo era sobre la desigualdad sino la desigualdad hacia el futuro y como problema de futuro yo no quiero imaginar un futuro distópico pero ya tenemos casos como la India con su sistema de castas entonces me pregunto ¿cómo llegó la India a ser un sistema de castas? pues igual originalmente eran algo más iguales y se fueron segregando fue habiendo este emparejamiento selectivo por profesión por estatus social por inteligencia por riqueza y ahora es un problema enorme por todas las tensiones que causa en ese país este riesgo lo veis como algo real o no y luego añadiremos lo de las inteligencias artificiales los robots el capital en el futuro eso tenía que ver con lo que dice Calzada al principio la desigualdad de astas creo que es Dumont como hierárquicos que estudia las castas por sobre todo la conquista las castas que se llaman altas son los arios los arios indoeuropeos que conquistaron y oprimieron a los pueblos travidicos que eran los que vivían en aquel sitio y aparte entonces super estratificaron dominaron aquello y la casta alta es la descendiente de lo por eso presume tener la piel más blanca porque son descendientes supuestamente de aquellos descendientes porque ahí es lo que decía Calzada cuando hablamos de desigualdad si iba desigualdad medimos renta en Milanovi que hace ahí unas cosas muy tal unas tablas que gusta mucho el profesor Rayo hace unas tablas y la desigualdad política es lo que dice Calzada la desigualdad política porque no entramos en las raíces los agoristas y los anarquistas tienen su punto cuando hablan por ejemplo del subsidio de la historia en el sentido de que claro estos conquistadores conquistaron y ahora quedaron pero vienen de una situación injusta de origen y esa desigualdad sí que es cierta pero es una desigualdad derivada de causas políticas derivadas de un saqueo previo o la desigualdad que decías tú es decir yo controlo el Estado es que hay una serie de teóricos también que estudian las clases sociales no en términos económicos sino en términos de relación o no con el poder estatal entonces las clases se certificarían según tenga relación con el poder político y saque rentas y beneficios o no y es por ahí donde no quieren entrar ellos precisamente bueno ellos sí que entran un poco en lo político porque se dan cuenta de que ya que ellos no pueden conseguir la riqueza económica porque no son capaces de crearla o porque no están en condiciones van a poder político intentan como está diciendo ahora Podemos intentando azuzar a todas las masas a todos los desposeídos a ver si con la suma de todos ellos y los votos alcanzan ese poder político pero también critican al rico que el rico muchos capitalistas están al lado del poder político y esa sería esa desigualdad injusta cabrón y eso lo comentan yo yo querría enfocar la pregunta Paco desde otro ángulo yo soy bastante optimista hablas del futuro de la distopía yo creo que la todas las ciencias criptográficas y toda la descentralización todo software de descentralización que se está desarrollando en este momento en el mundo entero muy especialmente en Silicon Valley pero también tenemos a este grupo de anarcoprogramadores en Praga que están desarrollando un montón de nuevas de nuevos softwares descentralizados creo que van a permitir el que te invisibilices bastante y si vemos hacia donde están yendo todos esos softwares creo que la desigualdad va a ser difícil de poder probar nada objetivamente acerca de las desigualdades que suelen importar a la gente y cuando empieza a ser difícil probarlas el poner en marcha políticas que llevan a distopías me parece complicado y el hecho de que la gente se pueda invisibilizar creo que vuelve muy complicado el camino hacia la distopía pero fíjate esto me estás recordando del tema de los paraísos fiscales los paraísos fiscales ya existen ya no son una tecnología futura que es lo que han usado los ricos para no parecer tan ricos al menos de cara al fisco entonces en relación con la desigualdad todo lo que están diciendo el mundo progresista el mundo de izquierdas es hay que eliminar los paraísos fiscales porque es injusto que esta gente que son ciudadanos de aquí no contribuya aquí en el momento en que descubran que esas tecnologías permiten invisibilizarte algún más de problema que entonces querrán regularlas prohibirlas o inventarse alguna herramienta para limitar su uso seguro lo que no creo que pueda ¿tú crees? no creo que no yo sobre si vamos hacia un sistema de castas yo diría que ya tenemos en el mundo un sistema de castas que se llama Estado-Nación es decir dentro de las fronteras de una economía hay una población mucho más rica que en otras economías son otros marcos institucionales institucionales peores y no se permite en muchos casos que haya intercambio entre esas diversas poblaciones ¿hasta qué punto este sistema de castas es problemático? bueno pues estamos conviviendo con él y parece que nos preocupamos más por la desigualdad que existe dentro de nuestra casta que por la desigualdad que existe entre estratos de castas pero yo creo que sabemos que incluso en este sistema de castas luego podemos estar a favor de esta propuesta o no por distintos motivos pero una forma brutal de reducir la desigualdad mundial sería la libertad de movimientos de fronteras ya digo luego podemos estar a favor o en contra por otras razones pero ese efecto tendría un efecto igualador muy muy grande ¿qué significa esto? que en la medida en que seas capaz de combatir las castas con libertad la desigualdad derivada de las castas aunque sean castas generadas voluntariamente es decir no nos vamos a mezclar con vosotros por simple elección va a ser muy difícil de perpetuar en el tiempo porque habrá inevitablemente mezclas el problema de las castas viene cuando se convierten en digamos objeto y fuente de privilegios políticos eso sí que es capaz de consolidar la casta muchísimo es como un cártel donde estás dando muy fuertes incentivos a que el cártel no se rompa y se mantenga si tú dices por ser de esta casta y por no mezclarte con otros no vas a pagar impuestos por ejemplo y los otros van a pagar impuestos brutales entonces no te quieres salir de esa casta si además tienes prohibido entrar en esa casta procedente de otras castas pues entonces también evidentemente es muy complicado que se rompa el sistema de castas ahora cuando existe al menos libertad formal libertad jurídica de emigrar entre castas pues evidentemente puede haber una cierta consolidación de la desigualdad con cierta movilidad social pero no será algo ni irreversible ni además y creo que ahí es donde hay que influir en el discurso nada que creo nos debiera preocupar en la medida en que sean desigualdades fruto de acuerdos voluntarios y beneficiosos para las partes has lanzado dos temas que son desigualdad internacional es decir que políticamente se habla bastante menos para quedar bien también hay que aumentar la ayuda internacional el tema de la inmigración es delicadísimo porque la mitad conservadora se va a oponer y quizá la mitad progresista va a decir que sí pero de una manera un poco inconsciente porque eso de pretender que millones de personas entren a la vez en un país quizá sea un poco delicado pero nos estamos dejando la libertad clásica que era la comercial la comercial también 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 influye ¿no? Sí, de hecho con el caso Trump y el riesgo de que nos estamos dejando libertad la globalización en los últimos 30 años ha sido digamos el único factor que ha reducido la desigualdad global de renta desde la revolución industrial y lo ha hecho además generando riqueza porque lo raro como decíamos antes es fuertes incrementos de la igualdad que no hayan asociados a catástrofes generalizadas guerras civiles revoluciones plagas entonces si hemos encontrado un modo en el que la prosperidad de todos aumenta es verdad que aumenta más la de los más pobres que la de los más ricos pero precisamente eso es lo bueno para los defensores de la igualdad y que por tanto permite reducir la desigualdad la progresía digamos proigualitarista debería estar dando palmas y abrazando abiertamente la globalización la globalización e incluso el capitalismo porque hay gente que habla de globalización pero no capitalista es decir una alter mundialización hagamos un único pueblo en distribución a la internacional incluso diría más la globalización neoliberal que estamos viviendo ahora porque tampoco es la actual una globalización plenamente liberal pero si este modelo más o menos está consiguiendo crecer y reducir la desigualdad pues se deberían volver neoliberales todos es que cambia la forma de la desigualdad la desigualdad ahora es de bienes de posición de mis lecturas marxistas de la universidad me acuerdo de un libro muy bonito de Alfred Hirsch que se llamaba los límites sociales al crecimiento que explicaba la imposibilidad de la igualdad total vale los rusos todos tienen una casa pero solo un ruso vive en el Kremlin ¿no? solo uno vive en el Kremlin o todos tenemos una casa igual de buena pero solo una es la primera línea de playa ¿no? entonces son bienes que por definición no son igualables o yo tengo un Picasso en la casa y el tuyo es una copia ese tipo de cosas son bienes que no son extensibles él lo usaba para este tipo de cosas pero y algo de eso hay que buena parte de la desigualdad por lo menos tal como la discutimos y eso lo escuché una vez al profesor de radio también es derivada de eso vale yo tengo una casa en un barrio de Madrid de 100 metros cuadrados usted la tiene en el centro de Madrid la zona más fina no vivo yo mejor que usted usted vive en más estados usted resume más tiene alguna más gente pero no vive sustancialmente o 10 veces mejor que vivo yo la diferencia muchas veces es de la diferencia real es de tener o no tenerlo la diferencia real es de tener coche o no tenerlo no de tener un Fiat Panda y tener un Maserati y una cosa de esas la diferencia no está ahí la diferencia está entre mojarse cuando llueve no puede ir andando no puede llevar una carga o no la otra es una cosa más bien de estatus igual que la ropa el estatus puede ser importante es estatus pero que es una desigualdad de otro tipo no es la distinción tradicional que es comer o no comer pero es que tú estás viendo un poco a la pobreza que es la desigualdad o la desgracia del pasado y qué pasa si solucionamos la pobreza y sigue habiendo porque va a haber sigue habiendo malestar social y va a haber por esa desigualdad de los estatus porque hay bienes que son así que solo tienen algunas personas entonces prohibimos esos bienes posicionales o los la búsqueda es que aparte la búsqueda de estatus es muy difícil imposible probablemente prohibirla porque obviamente tú puedes prohibir lo más lo que más claramente te da estatus pues si tener una casa en la playa te da estatus prohibamos que la gente tiene casas en la playa pero como digamos hay una búsqueda natural de diferenciarse y de buscar ese estatus el estatus se puede crear alrededor de cuestiones absolutamente arbitrarias que nazcan exprofeso para generar estatus entonces si elimináramos todo lo que visiblemente genera estatus surgirían otras formas de conseguir estatus que hoy nos pueden parecer absurdas o arbitrarias pero justamente para diferenciarse y para decir si yo estoy aquí yo tengo estatus y por tanto a menos que te cargues cualquier forma de interacción social la búsqueda de estatus y la creación de estatus y el reconocimiento de estatus no lo vas a suprimir por ejemplo la ropa con la marca por fuera por ejemplo no tiene sentido si no es por eso no es para brigarte no es para brigarte es que tiene mucha calidad pero si no tienes por qué subir la marca la calidad es que son todas iguales o casi iguales la gente se harta de estar en la carrera de la rata de a ver cómo demuestro mi estatus entonces surgen los Amish por ejemplo que son un grupo social tremendamente armonioso muy próspero otro ejemplo los mormones y están tan concienciados de la desigualdad que luchan por todas las maneras contra esa ostentación o sea que sí que hay grupos sociales que son conscientes de que la desigualdad puede ser un problema y tratan de limitarla de formas no coactivas a ellos te dejan salirte incluso la gente más o menos entiende por qué se hace así qué posibilidades veis de todo eso el tema de los Amish es bastante controvertido sobre todo por el tema de los hijos pues los hijos nacen en un entorno y la posibilidad de salirse es una posibilidad existe de hecho les mandan un año pero después de un adoctrinamiento bastante intenso que lo hacen todas las familias en todo el mundo sí pero efectivamente pero por eso digo que es problemático es decir los límites de la patria es un tema problemático pero si además haces un adoctrinamiento masivo pues todavía lo ves si a ti te lavan el cerebro para que seas feliz de una determinada manera y eres feliz y además prosperas es el lavado de cerebro pero además es otra cosa pero aquí es el lavado de cerebro la persuasión es el lavado de cerebro claro la educación es el lavado de cerebro todo si estaba sucio o no tenía contenidos tiene mucho que ver también con las sociedades modernas es decir una sociedad rural aún no conozco algunas no necesitan ese tipo de desigualdad la gente ya sabe quién eres no quieren yo lo expliqué muchas veces a un me explicaba con otro porque tú vas a reducir ahora cuando puedes andar en chándal o no puedes andar con una camiseta vieja porque la gente ya sabe quién eres si yo vengo a madrid y no me conoce nada yo tengo que venir vestido porque la gente como no me conoce de nada me identifica por mis símbolos secundarios de estatus entonces tengo que recibir ese tipo de cosas y eso es lo que duele pero la sociedad rural digamos que ese tipo de cosas ya están ya están rodadas ya sabe todo el mundo quién es cada uno y además están más o menos integrados y ese debate de carrera de ratas de estatus se da creo que en mucha menor medida entonces lo que comentabas Paco de sociedades que buscan eliminar la desigualdad de estatus voluntariamente bueno quienes digamos valoren mucho o valoren poco perdón no tener estatus o no estar por encima de los demás con estatus serán los que formarán parte de esas asociaciones pero claro ahí hay un sesgo de selección evidente todos los demás que sí que quieran diferenciarse con estatus no se integrarán ahí y por tanto se seguirán diferenciando de los demás y no se podrá erradicar salvo por vía coactiva es decir obligándoles a que no se diferencie cuando se quieran diferenciar yo de todas formas Paco creo que la desigualdad de estatus más allá de que moleste a algunos va a ser siempre minoritaria frente a lo que van a seguir siendo las políticas que son la desigualdad financiera y la desigualdad educativa que es donde creo que se focalizan casi todas las políticas y creo que se van a seguir focalizando ahí y vuelvo a ser optimista creo que por ejemplo de nuevo la tecnología ha venido en y la tecnología el software descentralizado ha venido a ayudar muchísimo la aparición de tecnologías como blockchain la aparición de criptomonedas permite que puedas tener muchísimas transacciones sin que necesariamente se sepa que puedas ingresar en determinadas partes del mundo sin que necesariamente se sepa la educación online está permitiendo que nazcas donde nazcas puedas tener una educación con la suficiente calidad para que tu proceso de aprendizaje que después depende mucho de ti sea elevado oportunidades las va a haber pero se van a aprovechar ¿tú crees? se van a aprovechar ahora hay cantidad enorme de cursos online el que no aprende es porque no quiere o porque no se ha enterado ¿hasta qué punto se están aprovechando? si Brian Kaplan tiene razón en lo que dice que cantidad de educación es señalización entonces los MOOC están muy bien pero la gente no los usa tanto porque no puedes presumir de ellos mira los TED Talks lo que la gente lo ve es impresionante también son actos sociales y conecta un poco con ellos el acto social ¿cuál? el de ir al TED Talk y relacionarte con gente el de verlos la gente del TED Talk el de comentarlos la gente del TED Talk es de un cierto nivel o sea el TED Talk ya marca un estatus yo he estado en el TED Talk y me he codeado con gente la entrada al TED no te digo lo que cuesta porque son decenas de miles de dólares al evento principal de Calafone o sea hay una cola de espera espectacular y obviamente todos lo pueden ver en su casa luego si quieren estar ahí es por algo distinto del contenido sino más que la relación social y el seguir mostrando estatus no lo que te quería decir es que la política las políticas de igualación en esos dos campos que para mí son los principales y van a seguir siendo los principales tienen cada vez menos fuerza menos justificación quizás menos justificación pero van a tener menos fuerza también porque hay más posibilidad de salirte por la tangente gracias a esas tecnologías es decir cada vez nos aparecen más y más chicos jóvenes que si habrán cumplido alguna forma si había una obligatoriedad en la educación habrán cumplido con los estándares mínimos y por su lado se han formado y se han formado tremendamente bien utilizando los recursos que hay en internet cada vez aparece más gente que te quiere pagar en criptomonedas que quiere cobrar en criptomonedas cada vez aparecen más organizaciones como Open Bazaar y otras en las que realmente te esfumaste desapareciste nadie sabe si has comprado o no has comprado determinadas cosas y eso están ahí no es una hipótesis están ahí hoy como posibilidad es obvio pero que muchos lo van a ver como eso es hacer trampa el Estado siempre encontrará alguna manera de manipular ahora había otra charla sobre como los rusos los hackers rusos habían intentado intervenir la sociedad mucha gente es muy manipulable venga los últimos minutos los quiero para el futuro más tecnológico inteligencias artificiales plantear la posibilidad de la renta básica primero una pregunta hay algo que dicen todos y Juan Ramón esto tú me lo puedes contestar en los años 80 con la revolución liberal el capital y el trabajo se desacoplaron y cuando antes las ganancias de productividad se repartían igualitariamente ahora no ahora desde entonces es el capital el que se lo está llevando todo entonces los trabajadores se quejan de que es que les están se están apropiando de la plusvalía a la forma maxista antigua ¿qué hay de verdad en todo esto? vamos a ver el aumento de la desigualdad sobre todo no se está dando por el desacople de rentas de trabajo y de rentas de capital sino porque dentro de las rentas del trabajo los muy buenos los que tienen una formación muy alta van ganando mucho más y los menos buenos están viendo como sus rentas se estancan en parte están viendo como sus rentas se estancan por la globalización y porque están compitiendo directamente con tramos salariales internacionales muy bajos y muy abundantes como puede ser el empleo chino y en parte también por la inversión en capital y la mecanización de puestos de trabajo que nos generan un alto valor añadido lo que pasa que parte de este incremento del peso de las rentas del trabajo dentro del PIB se debe a lo que podríamos llamar sesgos estadísticos un sesgo estadístico es que por ejemplo se cuenta como renta del capital el hecho de tener una casa en propiedad y vivir en ella eso se te imputa como una renta del capital y esa parte tiene un peso creciente dentro del PIB otro sesgo puede ser la depreciación del capital si hemos sobre invertido en una economía aunque hayamos dejado de generar nueva renta con ese capital se imputa automáticamente una depreciación que si hay mucho capital invertido será una renta muy alta yo simplemente como dato si medimos la evolución del peso de las rentas del trabajo en España desde el año 2000 al 2014 veremos que las rentas del trabajo han perdido peso dentro del PIB en España ahora bien si eliminamos estos dos sesgos el sesgo de las rentas y movilidades imputadas y el sesgo de la depreciación del capital las rentas del trabajo han ganado alrededor de dos entre dos y tres puntos de peso dentro de ese PIB corregido por tanto si está pasando es lógico que pase pero está pasando menos de lo que se dice una de las ideas que planteas la plantea Tyler Cowell el average is over el promedio ha acabado entonces tienes que competir para hacerte muy bueno y una de las cosas puede ser la educación y sobre todo educación en aprovechar el capital en aprovechar las nuevas tecnologías supongo que eso insistís en el sector educativo es decir ya no se trata de ser un abogado de los de antes que se estudiaba la ley de memoria sino oiga que inteligencias artificiales o que herramientas se están aprovechando que eso al final es capital bienes de capital precisamente pones ese ejemplo en enero la marroquín va a cambiar por completo la facultad de derecho que va a pasar a ser va a pasar a ser una facultad en la que se estudian sistemas del derecho independientemente de las leyes y donde sobre todo los estudiantes colaboran muchísimo en resolver problemas utilizando tecnología van a tener el el law garage creo que le llaman donde van a estar todo el tiempo viendo cómo utilizar las tecnologías para resolver problemas jurídicos o sea que claramente estamos insistiendo en eso y creo que por ahí van las cosas pero no ves un apocalipsis de la tecnología todo lo que está habiendo que va a haber clases de superhumanos y los demás subhumanos la película elisium nos vamos a ir a vivir a otros sitios y los pobres se van a quedar para superhumanos eso es quien lo toca hace unos cuantos años fue Curbón que se llama la pianola que narra también una especie de sociedad hipertecnificada todo el mundo cobrando renta básica hay una delita de ingenieros y sabios y así como Paco dirigiendo el resto al final todos iguales pero al final él lo pinta como una sociedad horrible yo creo que la desigualdad no va a disminuir simplemente va a cambiar la forma en que se expresa hablamos antes del mundo digital ahora la competencia es por influencias somos influencers somos youtubers a ver quién tiene más votos y likes y esos estatus es estatus claro que es estatus estatus monetizado y monetizado es que no solo ese tipo de votos se puede estar en otro mundo y como decía el viejo Beblin que a mí es uno que me gusta mucho la teoría de la clase ociosa en formas de consumo es decir la distinción no es comer o no comer también Pierre Gordier que estudió estos temas no la distinción la distinción no es este señor mira cómo sabe de vinos y sabe distinguir qué es como el perro capitalista o sabe consumir sabe comprar de arte sabe comprar de libros sabe comprar de determinadas cosas está ahí la distinción no en consumir carne o no sino en qué tipo de carne qué tipo de vino dónde comerlo cómo comerlo correctamente con el ritual el señor ventralo japonés con los ritos de té y otra cosa así para distinguir o sea es una cosa yo creo que va a ir por ahí pero al ser humano le gusta distinguirse no sé si es propio de la especie o así va a formar grupo va a fardar va a fardar no 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 ¡Vamos!